Joder, tío, si no lo he grabado. Que no lo he grabado, tú. No lo he estado grabando, ¿eh? Ya. No, 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 ya. No, 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 ya. No, no, ya. Si esta cámara ya no me entiende, ¿eh? Tenía que haberlo grabado con mi amor. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video